Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Claro, es que es buena excusa esa también, te quiero decir. Mando defectuoso que compro... O sea, pero por enchufar un mando que no sea oficial... ¿Salta eso también? Esa es la movida, ¿sabes? Por buscar que a lo mejor dices, coño, igual... Pero vamos a ver, escúchame. Que ese clip, ese clip yo lo vi hace 8000 millones de años. Que es cuando justo acababan de sacar el parche ese de la mierda esa. Y eso que le ha salido, sí que pasaba un bug que le saltaba a alguna gente. Claro, pero en lugar de decir eso, está diciendo a la gente que ha dicho que es porque tenía un mando, no sé qué. O sea, que podría haber dicho eso. La cosa esa no tiene ningún sentido. Claro, en plan, te quiero decir que si hubieses dicho eso... ¡Uff! ¡Médico! No es la primera vez que se escucha ya. Yo es que ya lo había oído antes de este... No es la primera vez que se escucha. 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 El de cuartito pequeño igual se mueve con los Kapkan Y ahora le rompo la grill lo que está No, es el de amarilla Seguro, madre mía la finca que mal lo ha hecho, pude plantar al fondo Me mando tiene drift y no pone eso Ya si arrancas así un poco más y te apuñala por la espalda en cuanto puede A mí ya es que también la gente es que tiene muy buen olfato en la comunidad Ya yo cuando me metí en esta comunidad ya me avisaron del carácter Me dijeron este cuidado y correcto Al final fue un este cuidado, mucho cuidado Al final pasó lo que pasó Y cuando Brave empezó a asomar por este Las mismas personas que me avisaron me dijeron con este cuidado Y Diana, es que no falla, a la gente se la huele A la distancia Y el excite también Y el excite la menos a bots Que lo tendréis en la descripción del próximo vídeo si es que nos patrocina ¿Cómo lo meto ahí? Dronea mi rey Tendremos Z-drinks Y camisetas de bots Solo si nos paga Yo te he olvidado dronear arriba Uhhh la Kali Fuse en main Main Ahí viene a Kali en Brescia Uno te va por detrás Miguel, te va a pillar la espalda ¿Pues arriba? Está aquí, sí, pin 2 Vale, vale, vale Me voy a quedar aquí escondido No sé por qué me da aquí Chisme, ahora vemos el vídeo positivo No, no, no No te voy, no te voy Es que va a bajar por amarillas seguro No por aquí, pero bueno Sí, arriba Luego creo O tal vez no Igual ya se ha pirado Mira el Fuse Vale, sí Sí, no está abajo Lo veo Ahí no es la Brescia Brescia de la izquierda Buah, tío La Kali Pensaba que había invatado al otro Cojones Estaba arriba, Miguel, el otro El Fuse es bueno Tiene buen aim Tiene buen aim Pero lo que no tienes Buen cede, bro, mira 3, 2, 1 Te mueres Que rollo de lo, tío Hijo de puta Mira, hijo de fruta Tienes que decir que te gusta la fruta Me gusta la fruta Oye, es posible que esta sea la mejor zone del juego Oh, God La mejor zone del juego ¿Qué me dices, eh? Te quedas el loco Sí, mira Te voy a poner además un alambrecito Ahí va, ahí Eso te voy a decir Yo, si tienes alguna alamba Déjales pasar Me jodieron No Han matado al Thermite Y la Ivana es súper tocada Ahí está No, esa no es Ivana No Otra Le he dado headshot, tío La Ivana está Le he dado la competitivo Se ha quedado sin dinero ya Ha invertido en criptos Dios, que voy a tanto pin, colega Que yo creo que la bala ni sale, tío Una locura, macho Persona que entra O pregunta algo de su zona Lo banean Bueno, San Isaac es mi modern También es modern en su canal Nos parece que se está desentendiendo La movida Ya ves, eh Es aquí donde me dan el Charm O tiene Es aquí donde me dan el Charm Es aquí donde me dan el Charm Recuerda de la brecha Correo para ventana de agua O eso Aquí, deberían hacer un swap de Charm No sé, ¿verdad? Me quejo por Twitter A ver si digo, oye, ¿qué pasa? Me meto en el jaleo Es que a mí no me gusta meterme mucho en los jaleos En plan, yo puedo dar mi opinión y tal Pero Ruyo, atacar, hacer un vídeo No sé qué Es que me parece también un poco ratero eso Hace un poco de busca visitas Un busca vidas, tío Es como Cuidado pasillo Y circular Está muy tocada, eh Si le tiras la pistola a la cabeza, la matas La puedes matar con la escopetilla Si te hace ilusión Sería muy caramelo por tu parte La comida es comida, ¿no? Muchas gracias, David, tío, por la sub El jaleo del himselfe se me contactó a mí una vez Y no me contacta ni el youtuber Me contacta el editor Para pedirme los clips Y el tío le solo pone el canal Y luego tiene un editor contratado Bueno, a veces se ha jugado, ¿no? No ha jugado Sí, pero te quiero decir que no es nadie Que es simplemente que tiene un... Ah, sí Se lo ha montado bien En esto está lentificado aquí, po Hijo Me gusta la fruta Hijo, eso te he dicho, hijo Piquea, bro Piquea Vengo, man, eso Arme 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 La bomba de Ben Cuanto ocurre es que lo tengo yo Tiene... Pues no es jugar así, mi William Porque la última vez que hubo salseo Hasta el pobre Opsis salió apestado El pobre Opsis Es que es más buena persona que... Yo soy un hijo de puta Pero Opsis Es súper buen chaval Y el Lan Husser igual O sea, siento... Ay, mía Es que... Yo cada vez que sale este tema Se me hizo la piel ¡Sanji! Muchas gracias Tanto tiempo aguantándote ¿Cuánto me llevas? 47 meses, tía Si podíamos casarnos ¿Te quieres casar? Nos casamos Hacemos una fake boda Solo por hacer una fiesta, ¿sabes? El mítico canal automático Venga, nos casamos ¿Dónde te quieres casar? En Bali Voy a ver cómo va la gente a vernos Finca bus Finca bus Hay doble cap canadí, ¿vale? David, David, mierda Tarde 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 Más buena gente Lan Husser ¿Para qué quiere armar una mierda? Voy o vas Me voy a ir a Canarias Pues quería ir a Canarias Antes de que acabase el año Lo estuve mirando Pa' dinero Me gustaría ir a Canarias Al pasar aunque sea dos días Madre mía Ese tío ya no se vuelve a levantar Justo te iba a dar el call Van a impact trickear Si traes granadas ¿Doka no tiene piñas? No, no ¿Por qué no hay ya? Hay guamai Bueno Ahora vemos Pero no le da para Cuidado Dejaste a muchos enganchados al Z-Dream Nada, desaparecer no Pero igual tomarme los streams otra forma ¿Ha puesto un Azami ahí? Mira, le voy a enseñar una cosa Injured, injured en pin Si traes otra piña Ahí está Ahí está ¿Está plantando? Está loco Hay un coche Un red car ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está loco, tío Pensaba que le había herido a ese Pensaba que le había herido a ese Nunca había otra rata ahí Ahí me tío Un pilar Un red car Standing on the desk Red car One rotation Pilar Rotation One standing on the desk Next to the red car Hostia Macy Vaya timing ¿Eh? ¿Vale? Vamos a pegarle una llamadita ¿No? Ya, el agrin lo... No, no, no Reloading Pero a mí, ¿no? David, a él Si lo tiró, tira bien Ah, no Vale, por favor ¿Lo mato o qué? Está ahí metido, sí Mira, lo mato, va Ya está ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 Vamos a pirar I'm checking Pilar clear One standing on the pink three Pink three, line of sight Line of sight Leader of the open One yellow Yellow and line of sight Autor a ese, tío Fuck Fuck, tío Les he fallado a los dos Podría haber matado Yellow, izquierda Yellow, izquierda Miguel, rápido Coño, pero se te han dado el cagalante Se te han dicho yellow y line of sight No, no se acuerda La memoria La memoria, David Eh, me tenía que haber dicho yellow Tío, se han movido Se han dicho yellow hace cinco segundos, tío He dicho yellow Han matado a Miguel He dicho yellow otra vez Y luego todo No problem Hombre, sí, puedo repetirlo La verdad es que puedo hacer See you next time Bye 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 Chau.